Niche Cámara, dos teles No, para este no Para este no En el... Porque hay otro que es para el teles Que tiene la cremallera esta Que para el 300 se le cabe Ahí sí Lo que pasa es que el 300 llevarlo aquí Y los riñones ¿Qué más que es este? Easy tank Pink tank Pink tank Me cago en la... No vale ¿Por qué? A ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!